Siempre está en el ojo de la tormenta, siempre se habló sobre presuntos actos de corrupción, pero nunca se ha podido corroborar lo que era Vox Popping. Sin embargo, la historia que hoy vamos a compartir en Enfoques es un hecho real que grafica lo que estaría pasando al interior de Esalú Tarapoto. Enfoques tuvo acceso esta semana a documentos oficiales guardados bajo siete llaves, que demuestra lo que podría ser solo la punta del iceberg de lo que en realidad sucede en las diferentes áreas. En esta oportunidad se trata del robo sistemático en el almacén central de la red asistencial Tarapoto. Este es el acta de una visita inopinada realizada el 1 de diciembre del año pasado, con la finalidad de verificar el stock del material odontológico y vaya sorpresa lo que encontraron, o mejor dicho, lo que no encontraron. Según el reporte, en tan solo cinco productos escogidos al azar de los aproximadamente 800 ítems existentes en el almacén central, se detectó como faltantes en el caso de piezas de mano de alta velocidad, según el stock SAP, es decir, stock en el sistema, habían 12, cuando en realidad en stock físico del almacén solo había 6, es decir, 6 habían desaparecido. Referente al micromotor de baja velocidad, en el stock del sistema marcaban 8, sin embargo, en el stock físico solo habían 3, en consecuencia faltaban 5. Referente a la resina fotocurable, según el stock del sistema, habían 68, pero en el stock físico solo habían 58, es decir, faltaban 10. El doctor Manuel Vázquez, quien trabaja en el área de odontología, participó de la visita inopinada, pues este profesional, al ser abordado por enfoques fuera de su clínica, lo que corrobora los resultados de la visita inopinada al almacén central. Doctor Vázquez, muy buenas noches de enfoques. Tengo entendido que usted ha sido uno de los profesionales de salud que ha participado en una visita inopinada al almacén central y que inclusive han encontrado perrias de materiales y una serie de faltantes en el almacén. ¿Le podrías corroborar eso, por favor? Bueno, amigo, lo que le podría informar es que esa información, la persona indicada para dar ese tipo de información es el señor director o el administrador del hospital. Solamente quisiera que me confirme que ustedes han hecho un acte que han encontrado faltantes nada más, doctor. Bueno, como le digo, el doctor González, que es el director de la institución, es el que podría darle ese tipo de información. ¿Pero ustedes han levantado un acte en todo caso al respecto? Bueno, a través del consultorio odontológico es lo que nosotros hacemos, una visita inopinada al almacén y sí encontramos faltantes de equipos odontológicos. Levantamos un acta y esa información la entregamos a la dirección. Luego, pasado más de un mes, es decir, el 5 de enero de este año, este mismo equipo realiza una segunda visita inopinada al almacén, esta vez dirigido a verificar el stock de los tres materiales odontológicos observados en la visita inopinada del mes anterior, es decir, del 1 de diciembre del 2016. Y vaya sorpresa, como por arte de magia, todos estos equipos en apariencia habrían aparecido. Es decir, se verificó que se completó en físico las cantidades faltantes y las especificaciones técnicas, marcas y series no corresponden a los productos comprados de acuerdo al proceso logístico, es decir, la pieza de mano de alta velocidad, cambiado por una marca china de poco valor comercial. Igual sucedió con el micromotor de baja velocidad, así como las resinas fotocurables. Claro, tenemos entendido que usted ha participado también en una segunda visita inopinada. Bueno, nos volvimos a ir a hacer la segunda visita y podemos encontrar que ya habían repuesto los materiales faltantes de la primera visita. Y bueno, hasta ahí nomás es lo que nosotros pudimos... Pero sin embargo habrán hecho alguna... Habrán presentado algún documento, algún pedido, porque esto no tiene que poder quedarse así, doctor. Lo que le podría decir es que nosotros solamente dimos a conocer sobre este hallazgo y la información ya nunca más lo recibimos nosotros. Posiblemente ya creo que ellos se hacen cargo del acontecimiento, del problema que hay, pero información a nosotros nunca me llegó. Especialmente a mí no me llegó nunca. Pero ¿cómo comienza la historia? ¿Qué permite ahora conocer este robo sistemático al interior del almacén de E-Salud? El doctor Vázquez nos detalla. Bueno, a nosotros nos informa una colega que trabaja en el servicio de odontología que había unos materiales que le habían ido a ofrecer en su consultorio particular. A partir de ahí, ella toma unas fotos de ese producto y coincidían con los códigos que manejamos nosotros en la institución. Eso nos da el primer paso para nosotros acercarnos al almacén. Esto sin lugar a dudas ha creado un gran remesón en el interior de E-Salud. Al director no le queda más que aceptar que en el accionar de los implicados, que son cuatro en total, hay robo, con el agravante de reemplazar el faltante por otra marca. Como ustedes saben, por más que hubo un intento de reemplazar, ya se ha configurado, podemos decir, un delito, porque usted sabe que los bienes del Estado tienen, ¿cómo se llama?, un cuidado especial. Entonces, cuando se tomó el conocimiento de esta denuncia, como lo digo, vuelvo a repetir, primero se hizo los informes respectivos para determinar el tamaño de la pérdida. Entonces, eso ya se ha hecho, un informe se ha pedido de logística, ellos han determinado básicamente por el número de los lotes. Entonces, se ha hecho un trabajo minucioso para determinar efectivamente qué es lo que se ha perdido y sobre todo, ¿no?, que este intento, de alguna manera, por llamados burdo, de reemplazar los materiales, ¿no? Algo a tomar en cuenta. La entidad Reventado el Chupo, como se dice en el algod criollo, determina que se realizara un inventario al almacén central, actividad que se realizó el 26, 27 y 28 de diciembre. Es decir, a casi un mes de conocido interiormente el robo, actividad que estuvo encabezada por la actual jefa de almacén, Lourdes Guamantumba. Sucedió que tras el inventario, aparentemente se trató de proteger a los inculpados y se valida y da conformidad de que en el almacén todo está en orden y que los faltantes, simplemente, como ya han sido repuestos, no hay nada más que investigar. Y esto queda ahí, por lo que intentamos conversar con Lourdes Guamantumba, actual jefe de almacén, sin embargo, nos comunicó que no tiene orden para brindar declaraciones. ¿Qué acciones se tomaron? ¿Qué es lo que se está haciendo para llegar a esclarecer este robo sistemático? Al tener conocimiento de esas pérdidas, empezamos la investigación con la parte administrativa y también con la parte legal. En la parte administrativa, el secretario técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios ya hizo las... pidió a cada encargado en almacén que haga su descargo respectivo, a fin de seguir con la investigación y poder ver qué es lo que ha pasado exactamente, ¿no? Esta es la documentación, ya lo tenemos acá todo, donde ya está siguiendo su curso y está en la fase ya, etapa final ya casi, de saber quién va a ser la responsabilidad de qué pasó con esos bienes en almacén. Pero a la vez, también se hizo la parte de la denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Oficial de Delitos de Corrupción sobre la pérdida de estos bienes. También se presentó la denuncia el 8 de febrero. Entonces acá la dirección, conjuntamente con la administración, se han tomado las acciones al respecto, una vez teniendo conocimiento de los hechos que habían pasado. Según el administrador, en estos momentos se está investigando a cuatro personas. Ahí tenemos a cuatro, ¿no? Los que trabajan en almacén son cuatro los que están en proceso de investigación y para definir quién es el sido responsable exactamente, o los responsables, ¿no? Sobre esta pérdida de los bienes. ¿En cuántos días, por ejemplo, podría estar terminando hoy? ¿Quiénes están haciendo esta... La parte administrativa se terminaría la otra semana, lo que es la parte administrativa. Y la parte legal ya va a depender de la fiscalía, que venga acá a hacer las inmigraciones, pida la documentación correspondiente, a fin de que ellos puedan dar su versión, ¿no? Y que de los hechos sí puedan, de repente, iniciar el procedimiento y tomar las acciones respectivas. Mientras tanto, las personas involucradas, ¿dónde están? Han sido movidas, puestas a disposición, ante la Unidad de Recursos Humanos, en tanto se terminan las investigaciones del caso. Carlos García Pinedo, quien era en aquel entonces jefe del almacén y que en su periodo sucedió este escándalo, ha sido separado del cargo y ahora trabaja en otra área. Y es el principal implicado, por lo que intentamos comunicarnos con él para saber su versión de los hechos. Y esto es lo que nos dijo vía telefónica. ¿Perdón? No, mañana, mañana. Está ocupada, a ver, se lo voy a... Ya, mañana en la mañana, ¿qué hora te encuentro? ¿Y dónde? ¿Qué es lo que yo quiero, amigo? ¿Qué es lo que yo quiero? Este, sobre esa pérdida del almacén central, cuando usted era el... Cuando usted era, este, jefe de almacén, quería saber qué es lo que opina usted de toda esa investigación que están haciendo. En todo caso, usted acepta su responsabilidad. Ya, pero usted que este... A las 10 de la mañana le llamo. Y ya, pues, o puedo, o me da su dirección para ir a su casa, a buscarle. No, no, me llamo nomás, me llamo, me llamo. Ya. Lamentablemente, ya no volvió a responder nuestro llamado tal como lo pactamos. Fuentes dignas de todo crédito confirmaron que se está incluyendo en las investigaciones a la actual jefa de almacén, Lourdes Huamantumba, a Julio César Mendoza Lid y a Edilberto Peso Peso. A vindicar que actualmente viene trabajando una comisión auditora al interior del hospital, comisión que viene desde la sede central y está presidida por Emilio Torres Quispe. Y lo que parece increíble es que hasta el momento este hecho del robo sistemático no ha sido dado a conocer a los auditores. ¿Qué es lo que se pretende con ocultar este hecho? Por demás, escandaloso. Bueno, este hecho todavía está como leyendo investigación, ¿no? En todo caso, nosotros dentro de las normas que tenemos, cuando se termina una sanción, nosotros automáticamente damos a conocer al órgano de control institucional, ¿no? ¿No sería bueno que conozcan, doctor, este tema también, de repente, para cada una investigación más profunda? Bueno, porque el tema que ellos vienen a hacer, ellos vienen ya con unos temas especificados, ¿no? Ah, pero ¿no sería bueno que darles a entender, por lo menos? Claro, en el área de la transparencia, yo pienso que se le podría dar, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho en todo caso? Lo vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, ellos han venido a hacer, nos han pedido con anticipación una serie de informaciones que está relacionado al tema de contrataciones, ¿no? Entonces, nosotros les hemos entregado eso. Pero, como le digo, ¿sería bueno que conozcan? Claro, si surgiera algo más, entonces nosotros, ellos nos van a solicitar, ¿no? Ah, pero si no se enteran, no le van a solicitar, doctor. Eh, bueno, claro, eh, no hay problema, nosotros le podemos comunicar, pero, como le digo, esto está en un tema de investigación. Así están las cosas al interior de Salud Tarapoto. Todo parece indicar que este hecho del robo al interior del almacén central solo es una pequeña muestra de hechos más grandes de corrupción. Recordemos que muchas licitaciones se realizan y la mayoría, por no decir todas, son duramente cuestionadas. E inclusive, algunos se han paralizado temporalmente, precisamente por acciones nada claras de los integrantes del Comité de Licitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!